Catch 5, 6 You got me back Parece que nadie te ha dicho que con el hombre nunca se juega Que cuando me toman el pelo yo me rebelo, soy una fiera Prepárate para el desahogo de un enemigo que te deteste el cuerpo y el alma Quiero ella, tú eres la hembra que más yo quise en este mundo Y ahora te siento mi gajas, no vales nada ni un menudo En la soledad que al momento no soñó lo que me por tu traición Maldita traición Voy a estar muy pendiente a quien te ofrezca una flor Con todo pretendiente te difamo con pasión Le digo lo que sea para conseguir que no te quieran Y te juro que me alegro Me alegro a tus enamorados Yo les cuento la versión Para desencantarlos de tu falso corazón Más bien le hago un favor a todo aquel que te seduzca Porque tu amor es malevo Malevo Yo la guitarrita mía You officially got it on the band side You nasty Literally No quiero ser tu amigo Le quiero un perdón Mi misión es que todos sepan como yo Quieres una mujer vagabunda Dar información Give it up ladies and gentlemen for Axel and Rosie Thank you